Es necesario que el grano de trigo muera para que termine, así fue necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para salvarnos. Sin embargo, en nosotros, en nuestro interior, en cada uno de nosotros está la posibilidad de salvarnos o de condenarnos. Jesús ha muerto en la cruz. Llevamos a Jesús en nuestros hombros camino al sepulcro. Lo vamos a enterrar. Pero ¿lo vamos a dejar en el sepulcro o esperaremos su resurrección? Esa es la gran interrogante que nos envuelve a los cristianos, a los cristianos que estamos llamados a renovarnos, a los cristianos que hemos de enfrentar un nuevo milenio, el del año 2000, con nuevas luces, con la claridad de una mente dispuesta a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a ser otro Cristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser como era Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús. Ese es el llamado de esta Semana Santa y de toda la Semana Santa. Tenemos que entender, al ver al Señor muerto y sepultado, por qué el de su misión salvífica, por qué su misión redentora hace dos mil años. Caigamos en esa cuenta. Caigamos de rodillas ante el sepulcro de Jesús y démosle gracias por su obra redentora. La consagrada imagen del Señor sepultado del templo del Calvario, era la última de las procesiones que hacía su paso por la plaza central, desde donde transmitieron las unidades móviles de Televisiete y de Canal 3 en esta Semana Santa. Un cortejo muy esperado, que tuvo un punto muy especial, precisamente en el parque central salvo en la llamada plaza de la Constitución modernamente, en la cual los feligreses ahí presentes encendieron sus velitas en actitud de oración y de bendición implorada al Señor del Calvario y a su Santísima Madre. Una procesión precedida por los escuadrones de romanos, los escuadrones de penitentes, las estaciones del Villacruz en estos pasos imponentes, que traía al Señor revestido con atuendos de sacerdote, para el sacerdote siempre eterno, para esta bellísima imagen del Señor sepultado del Calvario, que una vez más en Viernes Santo salió a recorrer las calles de nuestra ciudad capital, salió a impartir sus santas bendiciones, pero nos está esperando en ese sepulcro, para que no se quede vacío, sino que muramos con Cristo, debemos morir con Él. Así como el grano de trigo muere, así como el grano de trigo se pudre, para poder germinar, así debemos morir con Cristo, para renacer a una vida nueva, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este era el Viernes Santo del Señor sepultado del Templo del Calvario, en su procesión, al momento de hacer su paso por la Plaza de la Constitución. Entonces, hablar de San Pedro y de ese encuentro con Jesús, realmente es interesante y nos cuestiona a todos también. De pronto, le podemos preguntar nosotros al Señor también, en esta noche, viéndolo en esta procesión. ¿A dónde vas, Señor? Y Él nos puede decir de nuevo, voy al Calvario, y quizá nosotros podamos decirle, Señor, mejor me toca a mí ahora crucificar, me toca a mí morir. Ya tú llevaste por mucho tiempo esa cruz, y yo quiero morir en el madero por mis pecados. La figura de Pedro representa mucho, porque Pedro negó a Jesús, lo negó en el momento crucial de la vida de Jesús, en el momento del prendimiento, en el momento del juicio. Se arrepintió sinceramente, y nuevamente en su huida de Roma, estaba negando a Jesús. Y Jesús se le aparece nuevamente la primera vez, dice el evangelista, que lo volvió a ver con una mirada de ternura, con una mirada de amor. Y ahí sintió Pedro el arrepentimiento sincero de la negación que había hecho. Y ahora es una luz que resplandece ante Él, y entonces se da cuenta de que el Señor le dice, voy a Roma, que me crucifiquen de nuevo, y Él rectifica nuevamente, va a Roma, y al final de su vida, sí cumple, sí le cumple al Señor Jesús, y entrega su vida por Él, dando testimonio de la fuerza que sólo Cristo puede darnos en los momentos de adversidad, y en los momentos en que nos sentimos débiles por la tentación. Por eso Jesús nos enseña, no nos dejes caer en la tentación. Y además, Frank Nelson, algo interesante, bueno, estamos viendo aquí a unas hermanas, precisamente hijas de Madre Teresa, a quien recordamos tanto, una de las pérdidas más grandes de la humanidad en el presente siglo. Y bueno, un detalle que han estado regalando estas candelitas para que la gente las encienda al paso del yacente del Calvario. Pues quería yo, retomando el tema, Frank Nelson, decir esto que ya se ha repetido en varias ocasiones, que en Pedro, quien negó a Jesús, en Él se erige la iglesia, es decir, Pedro, piedra, sobre esta piedra voy a erigir la iglesia. No sé si usted quisiera repetir esto, Frank Nelson, como en la debilidad humana, en aquel que niega, en aquel que niega a Jesús tres veces antes de que cante el gallo, la iglesia surge, y precisamente, con aquel dominio del imperio romano. Definitivamente, la iglesia surge en esa debilidad humana, que somos cada uno de nosotros. Nosotros recordemos que la iglesia, somos cada uno de los creyentes, guiados por nuestros pastores, los sacerdotes, los obispos, el Papa, pero que definitivamente todos formamos esa unidad de la iglesia. Y es en la debilidad humana donde resalta más la gracia, la misericordia, el perdón, la ayuda y el apoyo de Dios nuestro Señor, porque Él es el que nos hace fuertes. Entonces, nunca olvidemos la confesión que el apóstol San Pedro, San Pablo hace, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuando Pablo dice que todo lo puede en aquel que le conforta, definitivamente es porque sabe que solamente con la fuerza de Dios podrá superar la debilidad humana. La presencia de los niños, ellos portando sus candelas. Recordemos que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y ellos con una candela en la mano también los hemos visto presentes en este cortejo, diciendo que, hombre, que Jesús es la luz. Y así como esa candela está iluminando la oscuridad en nuestra vida, también Jesús debe iluminarnos. Y ahí vemos también a las familias enteras con una vela en la mano, levantándola. Recordemos también que la candela dentro de la religiosidad católica tiene un simbolismo muy importante. Básicamente la alegoría nos dice esto, que el imperio romano, fuerte y grande, es decir, el paganismo, se rompió, se viene al suelo cuando empieza el trabajo fuerte de la iglesia y surge. Y por eso ustedes van a ver como unas columnas romanas están al suelo y surge la iglesia en el suelo. Mientras apreciamos el paso del anda del señor sepultado del Calvario, quisiéramos mencionar un poco lo que ha sido el Calvario en la Nueva Guatemala de la Asunción. Mencionábamos en la anterior transmisión lo que era la trama de Marcos Ibañez y mencionábamos que la ciudad iba de la primera a la 18 calle. O sea, para orientarles, la ciudad limitaba con el pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango, eso es, hacia el norte, tomando como eje la calle real que dividía la plaza mayor con los portales del Palacio Nacional que estaba en el poniente y la plaza propiamente dicha. Luego teníamos la calle real hacia el sur y aquí nos encontramos con dos importantes edificaciones religiosas que eran Santa Clara y San Francisco, con sus respectivos conventos. En la parte poniente encontrábamos la plaza de San Francisco, la que posteriormente se llamó de las Victorias, luego de la Concordia, finalmente Enrique Gómez Carrió, pero le seguimos llamando la Concordia. Y en la parte oriente de la calle real iban las capillas de Vía Crucis que llegaban hasta las 18 calles, donde había una hermosísima fuente de piedra y estaban las estaciones 11 y 15. Ustedes van a preguntar por qué 15. Realmente en la Nueva Guatemala de la Asunción, la Piedad Popular hizo una 15 estación de Vía Crucis que era el pésame a Nuestra Señora de Soledad. Es muy importante mencionar esas capillas de Vía Crucis, puesto que la 14 estación, o sea, el enterramiento de Nuestro Señor, lo constituía la imagen del Señor sepultado, la que a finales del siglo XIX, o sea, el siglo pasado, empezó a procesionarse. A lo largo del siglo XX, la procesión del Calvario fue alcanzando su propia identidad, pero muy especialmente al mediar el siglo XX. Sobre todo en los años de 1957 y 1958, hubo varios estrenos en el Calvario que empezaron a darle ese cuerpo. Parte fundamental de la procesión del Calvario han sido los pasos. Ahora, debo de mencionar que antes de la llegada de estos pasos procedentes de España, se procesionaba un conjunto monumental que hay en el Calvario, que es La Piedad. Obra del Maestro Vicente España, una obra de finales del siglo XVIII, maravillosa. Y El Señor atado a la columna, una obra del siglo XVII, atribuida a Alonso de la Paz y Toledo. Formaban parte entonces de ese cortejo del Calvario. Asimismo, debemos de mencionar que en la procesión del Calvario se sumaron durante los años 50, una serie de elementos culturales que fueron enriqueciendo la procesión. Y es así que hoy en día, la procesión del Calvario incluye dentro de su cortejo un sabor muy especial, dado por los palestinos, así como los romanos. El abundante en fin, que es muy característico del Calvario. Bien, el detalle del adorno de las andas es el siguiente. Al frente del anda se observa una figura, el apóstol Pedro, acompañado por el joven Nazario y una leyenda donde lee Uo Bávis Domino, seguido por un pórtico romano, simulando a las afueras de la ciudad. Y en su base se puede leer, Timón, hijo de Juan me ama. A continuación, un juego de columnas destruidas por el emperador Nerón, quien había mandado a quemar la ciudad de Roma. Al centro, en un artístico y majestuoso docelo, de estilo romano, el cual porta un elegante catafalco en donde se aprecia a la consagrada imagen del Señor del Santo Cristo yacente, custodiado por querubinos, los cuales llevan en sus manos ramas de laurel en señal de la realeza de nuestro Señor Jesucristo, seguido nuevamente por columnas romanas destruidas. En la parte posterior del anda se aprecia la destrucción de los templos paganos. Emergiendo de las ruinas, la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano como símbolo de la única iglesia fundada por Cristo, rodeada por cadenas que representan todas las almas cristianas. En la base del templo destruido, se observa una leyenda que dice, apacienta mis corderos. Contemplan la decoración, complementan la decoración, perdón, espinas y lirios rojos que simbolizan el dolor y la sangre por todos y de todos los marchos. Bien, vamos a dejar que ustedes también escuchen esta marcha a los pies del maestro, es el nombre de la misma, la vamos a escuchar con todo respeto. Cruz de Jesús, que fuiste testigo del misterio de Dios, misterio de Dios hecho hombre, clavado en ti como una bandera que pende de lo más alto de los cielos y abre sus brazos amorosos a la tierra, con su abrazo a los hombres, con su abrazo de perdón, de reconciliación, de paz. Cruz de Jesús, digno y señal de nuestra redención. Yo quisiera que nos contaras, poco a poco, uno a uno, todo lo que viste en aquel Viernes Santo, para pensarlo, para reflexionarlo, para meditarlo, profundamente, especialmente durante esta Semana Madera Santa de 1999. Cruz de Jesús, Madera Santa, en seña sagrada de nuestra salvación, cuéntanos en todos estos días, los días que nosotros esperamos durante todo un año, todo aquello que viste y que oíste. Cuéntanos de la ingratitud y del amor de los hombres, la brutalidad y saña de los verduras, pero también de la delicadeza y del trato de las almas amantes. Explícanos para entender a qué se debió la indiferencia de las grandes mayorías, la infidelidad de los buenos. Dinos, por qué el corazón humano llegó a la dileza y cobardía de unos, al odio reconcentrado y hasta la envidia de otros, de los enemigos de Jesús. ¿Qué pasó con la fidelidad de los venidos, con el amor a qué nobleza obliga de todos los que han recibido tanto beneficio? ¿Dónde están los heroísmos de santidad y la delicadeza de las almas nobles? Cruz de Jesús, que eres nuestra salvación, cuéntanos todo lo que viste, todo lo que oíste, todo lo que sentiste, desde la hora tercia hasta la hora nona, cuando dicen los evangelios que las nieblas cubrieron la superficie de la tierra, que ésta se estervenció en terremotos, rompiendo de arriba abajo el velo del templo. ¿Qué sentiste, árbol nuestro, cuando de ti pendía el cuerpo de Jesús? ¿Cuando sentiste el palpitar apresurado del corazón de Jesús, su cansancio, su fatiga, la sed ardorosa de su amor? Cuéntanos qué sentiste cuando María de Magdalena se abrazó a tus pies y tú quemaste su corazón. ¿Qué sentiste cuando la sangre caliente de Jesús chorró hasta el suelo tus brazos y tu cuerpo para fecundar hasta la tierra? Sedienta de Dios, cuéntame qué pasó en lo alto del Calvario, todo lo que pasó, cuéntanoslo despacio para saborearlo, para hacerlo nuestra vida y poder descubrir a Jesús. Concluimos así la transmisión especial y la serie de presentaciones que Televisiete y Canal 3 tuvieron durante esta Semana Santa de 1998. Con este pensamiento tan hermoso de la cruz de Jesús, que hace dos mil años fue testigo de su cruenta muerte, fue testigo del amor con que vino a redimir al mundo. Ese amor que se ha perpetuado durante todos estos siglos. Estamos por entrar al tercer milenio y debemos de caer en la cuenta y de ser conscientes del amor a Dios, a nuestro prójimo. Hoy en las Pascuas de Resurrección, demos mayor gloria a Dios. Exaltemos su santo nombre y que los católicos del nuevo milenio sepamos adorarle y sepamos cumplir su mandato, amarnos los unos a los otros como Él nos amó hasta el extremo entregando su vida por nosotros. Buenas noches, muchas gracias por su atención y preferencia y para todos, felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor quede con ustedes.